Hola, sean todos muy bienvenidos a este día. En este día vamos a elaborar una actividad muy bonita para nuestros niños y también iremos trabajando con él a desarrollar lo que es su lengua expresiva. Como bien sabemos, nuestro lenguaje expresivo es lo que nosotros queremos dar a entender hacia la otra persona o queremos expresarnos. Bien, vamos a trabajar con una actividad que a mi niña le va a parecer súper bonita y súper creativa y esta actividad la podemos trabajar con niñas de dos años en adelante. Nuestra actividad en este día es tener distintas tarjetitas de distintos animales y por esa razón nuestra actividad se llama Nuestros Amigos los Animales porque este día vamos a trabajar lo que son diferentes animalitos y así el niño va a ir aprendiendo los nombres de los distintos animales que tal vez no sabe aún y así vamos a ir desarrollando lo que es su lengua expresiva. Hoy vamos a trabajar con lo que es este tamborcito y también con las distintas tarjetitas. ¿Cómo vamos a elaborar nuestra actividad de este día? Nuestra actividad de este día es mostrarle al niño lo que son distintas tarjetitas como ya se lo mencionaba, donde él vaya a ir identificando lo que son diferentes animalitos y vaya conociendo a los demás animalitos. Ahora por trabajar con niños de dos años hemos buscado las tarjetitas las más fáciles por ejemplo perrito, nuestro amigo león y así tarjetitas de animales que el niño ya más conoce. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra actividad? Nuestra actividad consiste en que vamos a mostrarle las tarjetitas a el niño y entonces él tendrá la opción de escoger el animal que él más desee, que el animalito que más le guste. Entonces de ahí le vamos a decir al niño que agarre la tarjetita que él más desee. Entonces por ejemplo el niño agarra lo que es el amigo del perrito. Bien, le vamos a decir al niño que pase enfrente y nos diga cómo se llama el animal que él ha escogido. Entonces él va a decir perrito. Entonces de ahí le vamos a decir que nos digan cómo le hace el animalito que él ha escogido. Entonces él por ejemplo va a decir guau guau. Entonces y así él va a escoger lo que es distintos otros animalitos que él conoce. Por ejemplo aquí tenemos también lo que es la imagen del pollito. Entonces él puede decir ¿cómo se llama el animalito? Entonces y de ahí él va a decir cómo le hace el pío pío. Entonces y así podemos ir desarrollando esta actividad con él que él pase a decir todos los animalitos y así vamos desarrollando lo que es su lenguaje expresivo con esta pequeña actividad. Y como este vamos a trabajar con niños de dos años como se les mencionaba podemos escoger las imágenes más fácil que a él se le haga fácil poder decirla y poder mencionar cómo le hace cada animalito. Pero si vamos a trabajar ya con niños de años más pues entonces podemos mostrarle lo que son estas distintas figuras. Lo que son hipopótamo y también lo que es nuestra amiga la jirafa y así ir agregándole más dibujitos al niño que él pueda memorizar. También así mismo podemos mostrarles otras actividades para seguir ayudándole a desarrollar lo que es su lenguaje expresivo. ¿Con qué fin o con qué objetivos hemos elaborado esta actividad? Pues esta actividad la hemos elaborado con el objetivo que el niño vaya aprendiendo a vocalizar y también vaya aprendiendo lo que es a memorizar y lo principal que él pueda ir expresándose. Él vaya aprendiendo a expresarse. Así que esta ha sido mi actividad. Espero puedan trabajar con sus niños en casa. Y espero también que esta actividad les sirva y podamos aprender con los niños a desarrollar lo que es su lenguaje expresivo. ¡Gracias! Yo ahora quiero explicar un poco sobre una actividad que podemos utilizar con niños de la edad de 2 a 3 años. Lo primero que tenemos que hacer es hacer pequeñas tarjetitas como esta, con el nombre del niño, el nombre de mamá, el nombre de tu papá o el nombre de nuestros hermanitos. También vamos a colocar el nombre de los objetos que tengamos en casa. Pueden ser como el televisor, la mesa o la silla. Debemos también tener impresas las fotos que vamos a necesitar porque las vamos a relacionar. Le diremos al niño que aquí dice Santiago, él se llama Santiago y vamos a unir su nombre con su foto. Asimismo, la foto de su papá con el nombre de papá. Entonces vamos a revolver estas imágenes con las tarjetas y le diremos al niño que por favor una el nombre de papá con la foto de papá y su nombre con su foto. Igual a la de los hermanitos o de mamá o de los que hayamos colocado en las tarjetas. Seguidamente vamos a explicarle al niño que cada cosa en la casa tiene su nombre y que tiene que conocerlo. Por ejemplo, la silla. Vamos a colocar el nombre de la silla justo en la silla. De igual forma, el nombre de la mesa junto con el de televisor y lo vamos a colocar cada nombre en su lugar. Y le explicaremos al niño que tiene que conocerlo, cuál es su importancia y para qué sirve. Estas actividades le ayudan al niño para la comprensión y su expresión. Y claro, le ayudan a crecer un poco más sobre su vocabulario y conocer palabras que quizás no conozcan. Este día yo les hablaré sobre dos actividades que son de suma importancia para el desarrollo del cual es el niño. La cual consta de 3 a 5 años. La primera actividad se llama Las partes de mi cuerpo. Y la segunda se llama Cuenta. La primera actividad que vamos a desarrollar se llama Las partes de mi cuerpo. La cual consiste en que yo le voy a señalar la parte al niño que yo quiero que me mencione y él me tiene que dar el nombre. Pero para empezar vamos a realizar una actividad con una canción para que el niño vaya identificando cuáles son las partes de su cuerpo. Pruebanos, estamos listos. Que todo el cuerpo nos vamos a morir. Pruebanos, estamos listos. Pruebanos, estamos listos. Mueve la colita como un árbol grito Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción Vamos arriba, vamos al frente Vamos al cuerpo de la gente Vamos al lado, vamos al otro Vamos al centro, vamos al poco a poco La salva bien recta, todos tienen alerta Los ojos abiertos como los expertos Y al mar y subiendo, nadie se está viendo La boca se baja, la de la guardada Los brazos aparte como un heredero Sigue las ojetas, hazlo, saco, secas Pinta los cachetes con un recogente Ráscate el oído porque en el oído Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción Yo te voy a señalar una parte de mi cuerpo Y vos me vas a tener que mencionar O me vas a decir el nombre de esa parte ¿Oís que? Vale, ¿cómo se llama esto? Codos Rodillas Cuello Ojos Cejas Orijas Eso Esta actividad le va sirviendo al niño para estimularlo Lo que son también para que se aprendan las partes del cuerpo Y también estimular su lenguaje Ya que al estar pensando Va reconociendo y ahí favoreciendo lo que es el lenguaje La segunda actividad que se llama cuenta Es una actividad en donde la niña me tiene que contar un cuento a mí Como vemos aquí tenemos varios peluches, muñecas o accesorios Los cuales ella tiene que utilizar para desarrollar su imaginación Y así el lenguaje se vaya desarrollando Había una vez Una princesa Que se fue a viajar en un globo Se subió Después fui a buscar de su hermano Su hermano vendría con un regalo Su otra hermana Traía un regalo arrasado Se lo dio Y su hermano también Se fueron Se sentaron Se abrieron Y ella La hermana que era la princesa Dio al regalo que era un dibujo Un dibujo De una foto De las dos Entonces Ellas se divirtieron Dejaron los regalos acá Y se fueron al patio Después Se encontraron Con una sirena Que andaba en un hotel En el mar Se desalzaron En la tierra Y disfrutaron Después Empezó a llover Y fueron Y fueron para adentro Para no mojarse Después se acotaron En la cama Y se vieron Al día siguiente Oyeron Un ruido Salieron Y vieron Que era un perrito Le dijo la hermana Oye mamá Elsa ¿Puedes ir a traer Al perrito? Ok Le dijo la hermana A ella Lo trajo Y lo agarraron Se lo llevaron A la casa Y le estuvieron Enseñando Truquitos A ver si A ver si Lo podía hacer Porque estaba Ternito Y ellas No sabían Bueno Parado Parado Este muerto 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 Salta Y todos vivieron Felices Por siempre Así como podemos Realizar actividades Que vayan Funcionando Para un mejor Lenguaje En ellos La cual Hay unos niños Que son más tímidos Que otros Pero con actividades Sencillas La cual Le va a ir Fomentando El hábito De querer Hablar O querer Inventar Para llevar Un poco más Allá Su imaginación Lo cual Le va a ayudar En la infancia En la infancia Pueden presentarse Lo que son Problemas Así como También Trastornos De lenguaje Uno de los principales Que es el lenguaje años en adelante. El área es el lenguaje receptivo, la estrategia es la auditiva y la táctica. El objetivo general de esta actividad es que le vamos a facilitar al niño lo que es con diferentes imágenes de un cuento, puede ser cualquiera. En este caso yo elegí el cuento de la campeoncita roja. Entonces el objetivo es que el niño, según nosotros vayamos narrándole lo que es el cuento, él vaya escogiendo lo que es adecuadamente las imágenes con el orden lógico y secuencial que la tiene. Como por ejemplo, había una vez una niña llamada Caperucita Roja. En las imágenes va a buscar a Caperucita Roja y la va a buscar. Cierto día Caperucita Roja se puso a pensar en su abuelita que vivía en la esposa. Por lo que se dispuso a ir a visitarla. En el camino, Caperucita Roja se encontró con el lobo feroz. El lobo feroz le preguntó a Caperucita que a la esposa dirigía. Ella le contestó que iba a caminar al bosque a visitar a su abuelita. El lobo feroz tenía malas circunstancias con ella y a ir a comerse. Entonces, ideó un plan, pues se dirigió hasta la casa de la abuelita. A ella la escondió el ropero y él se disfrazó de su abuelita para tratar de engañar a Caperucita Roja y comerse. Cuando Caperucita Roja llegó donde la abuelita, encontró ya al lobo disfrazado en la cama. Fue entonces donde Caperucita Roja se dio cuenta de que no era su abuelita, sino que el lobo feroz. Ella se asustó mucho y empezó a gritar. Pasaba por ahí lo que es un cazador. Y él se dio cuenta de los gritos de Caperucita Roja. Fue a ver y se dio cuenta de que era el lobo y que trataba del comercio de la niña. Entonces, lo que hizo fue matarlo. Ahí fue donde se dieron cuenta de que la abuelita estaba escondida en el ropero. La rescataron y tanto Caperucita como la abuelita le dieron gracias al cazador por haber salvado su vida. Fin del cuento. Con esta actividad estaremos desarrollando y estimulando lo que es el desarrollo de los niños en el área del lenguaje receptivo en la estrategia auditiva. ¡Gracias!